¿Cómo ingresar al SIU Guaraní? El SIU Guaraní es un sistema informático que administra la vida académica de los estudiantes. Con el SIU Guaraní tenés que inscribirte en materias, exámenes, consultar tus notas y asistencias. ¿Cómo ingresás al SIU Guaraní? Podés ingresar directamente con el link guaraní.unaj.edu.ar o desde el botón en nuestra web unaj.edu.ar Una vez que ingresaste, pones tu nombre de usuario, contraseña y listo. Atención, si estás ingresando por primera vez, debes hacerlo de la siguiente manera. Tu nombre de usuario es tu número de DNI, pero sin poner los puntos. Y tu contraseña es unaj1234. Si tenés algún inconveniente con la clave de ingreso, acércate personalmente al Departamento de Alumnos de lunes a viernes desde las 10 y hasta las 20 horas. No dejes de estudiar. La universidad sos vos. La universidad sos vos. No dejes de estudiar. 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 a materias con el SIU Guaraní. El SIU Guaraní es un sistema informático que administra la vida académica de los estudiantes. Con el SIU Guaraní tenés que inscribirte en materias, exámenes, consultar tus notas y asistencias. Podés hacerlo desde cualquier computadora con internet ingresando a guarani.unaj.edu.ar. Completá tu nombre de usuario, contraseña y entrás. Una vez que ingresaste, accede a la opción inscripción a materias. Cliqueas en el instituto que corresponde a tu carrera y allí encontrarás todas las materias disponibles. Elegís cuál es cursar, haces clic en el botón inscribirse y listo. Es muy importante que antes de inscribirte tengas en cuenta revisar la oferta de materias que corresponde a tu carrera y analizar detalladamente tu disponibilidad horaria para cursar. No olvides que, además de las horas de cursada, cada materia te implicará una cantidad de horas de lectura y estudio. Si te anotás a una materia que luego no cursás, esa vacante queda inhabilitada para otro estudiante, porque todas las comisiones tienen una cantidad de estudiantes máxima para garantizar un trabajo más personalizado en las clases. No se realizarán cambios de comisión, solo estarán habilitados para quienes lo soliciten presentando un certificado laboral. Si necesitas asesoramiento con las inscripciones, podés acudir a las aulas de informática disponibles y a las computadoras de acceso libre ubicadas frente al aula 24 del edificio Sabio. Si tenés algún inconveniente con la clave de ingreso, acercate personalmente al departamento de alumnos de lunes a viernes desde las 10 y hasta las 20 horas. No dejes de estudiar. La universidad sos vos. Algunas cosas que es bueno que sepas. ¿Cómo te inscribís en la universidad? Las inscripciones comienzan a mediados de octubre y el trámite es online. Para inscribirte en la universidad, ingresá en www.unaj.edu.ar y hacé clic en el link de inscripción. Una vez allí, encontrarás el acceso al formulario. Ingresá a la opción Registrate y completá los datos solicitados. No lo olvides, tu usuario será tu dirección de correo electrónico. Una vez finalizado el registro, el sistema enviará un email a tu casilla. Si no lo recibiste en la bandeja de entrada, revisá en la carpeta de spam o correo masivo de tu servicio de email. Dentro del correo recibirás un link. Hace clic e ingresarás al formulario de preinscripción. No olvides completar cada solapa. Cuando completes todos los datos de cada solapa, ingresá a la solapa Turno para traer la documentación. Y elegí desde el almanaque el día y la hora que más te convenga para acercarte a la universidad. Deberás presentar una copia impresa del formulario de preinscripción firmado y completo. Documento nacional de identidad, original y fotocopia. Fotocolor, 4x4, calidad fotográfica. Título secundario, original y copia legalizados por el Ministerio del Interior, Transporte y Vivienda de la Nación Argentina. O certificado de título en trámite. O certificado de alumno regular si estás cursando tu último año. En caso de ser extranjero, deberás presentar residencia precaria, parcial o definitiva. Consultá en www.unaj.edu.ar los demás requisitos. Atención, los aspirantes a la carrera de medicina también deberán presentar impreso y firmado el formulario de notificación de las condiciones de cursada, que aparecerá en la web al momento de marcar la elección de esta carrera. El día del turno elegido deberás entregar en la universidad la documentación. Preséntate en el hall de entrada donde chequearemos la documentación. Para más información ingresá a www.unaj.edu.ar. No dejes de estudiar. La universidad sos vos. La universidad sos vos.